Bueno, la verdad es que la primera parte ha empezado bastante bien y ellos llegaban pero, vamos, han empezado bastante mucho y la segunda partida, nada que ver, han empezado muy fuerte y, bueno, previamente han encontrado ese gol, pero bueno, luego que a trair ese gol le hemos echado apretando, tratando y no creo que no le he parecido otra vez. Era claro que quisiera hacer el partido difícil en los últimos 10 minutos para que no vean que el partido difícil de tocar. Bueno, yo la verdad que el equipo he hecho fuerte, es verdad que se enoja, es el partido del mixto, es verdad, pero bueno, creo que yo quizás lo he hecho un poquito más calzado a nosotros, porque en los últimos 10 minutos sí, creo que era normal ya. Bueno, ¿qué tiene ellos de miedo? ¿Qué tiene la respuesta? Sí, bueno, yo creo que no es miedo, sino que hemos echado a tratar porque no estamos llegando y que estamos llegando con un gol, creo que la última hora lo había hecho y creo que no se le llega a entender mucho, pero a todos los últimos 10 minutos. Si, yo creo que en el resto deamba, ya no te voy a decir lo dicho, lo que se llamaron El partido del zagro. Están llegando con los 10 minutos.